Aquí podemos ver la cara de un chango y al lado una formación rocosa. Miren la naturaleza, un árbol. Era un árbol lo que queda de él, pero él sigue todavía ahí retoñando. Bueno, en este lugar tienen muchísimas cosas. Tienen sus propias grutas que son vírgenes. Yo no sabía de ellas y dice que nunca nadie las había grabado. Estamos ante un nuevo lugar aquí en Hanna. Es increíble lo que he visto en esta pequeñísima propiedad porque todo está alrededor. Atrás de su casa tiene una cueva de murciélagos. Imagínense qué tan aislado estará para que los murciélagos no se hayan ido. Porque el murciélago siempre huye de los humanos. Increíble. Bueno, en este pequeño rancho de Don Rubén tiene absolutamente todo. Más de 40 productos que yo conté. Los que yo considero que se pueden vender. Los que son naturales. Pero aparte eso tiene productos que pueden hacer como el chocolate, mermeladas y un montón de cosas, ¿no? Pero tiene sus propias grutas maravillosas. Eso pues muy pocas propiedades lo tiene. Está aquí en Hanna. En Chiapas. Estoy sorprendido. 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 Platica esta historia Daisy para que la gente entienda por qué estoy aquí Ya que dices que tu tío tenía un sueño Bueno, un día en plática en la casa de mi papá O no recuerdo bien dónde Este, mi tío hizo el comentario de que su sueño era de que mucha gente conociera este lugar Porque su proyecto es de que algún día la gente llegue aquí Y pues no lo entendí muy bien Pero él hizo el comentario de que tal vez nunca llegara ese día Porque su terreno está muy escondido Que te dijo nunca ese día cuando llegara Ajá, entonces dijo, pues no creo que llegue ese día Pero ese es mi sueño Y entonces por eso yo me acordé de mi tío Rubencito Y ya pues ya te comenté No me había pasado porque ya ves que estábamos allá en el Encanto Y no sé por qué plática pasó pero como un flashazo me llegó Y ya le dije a Jonathan el terreno de mi tío Y fue ahí que te comenté Que le dije que hay una casita, una cabañita Ajá Que tiene que ser grabada Ajá Y si no eras tú No iba a ser nadie más Porque pues por lo retirado que está Y pues personas como tú no llegan acá De que vengan grabando el recorrido y todo eso Sí, claro, porque está bien emocionado Ayer que vinieron las muchachas de Atlanta y de Florida Le dijeron, este lugar es lo que sigue de bonito Sí Cuando vieron todo el recorrido que le dio Es que tiene desde pescados hasta murciélagos Sí ¿Quién tiene su propiedad de murciélagos? Nadie Y los tiene atrás de su casa Tiene, yo le conté las variedades Y tiene más o menos como unos 40 productos Nos podemos contar ¿Cuántas, tal vez? Desde todas las flores que tiene Tiene hasta jengibre Bueno, chiles Té de limón Canela Tiene como 15 frutas Verduras Guaya Guanábana Ah, cocos Cocos Maíz, frijol Tiene elotes Plátanos O sea, a mi tío aquí no le hace falta Casi nada Casi nada Solo pues lo que es aceite y todo eso Pues ya es más imposible Y además lo poquito Dice que no produce mucho Pero dice lo poco que me sobra Lo voy y me lo llevo y me lo vendo Y le saca para la gasolina Claro Como el jengibre Dice que se lo pagan a 40 pesos Se llevó una caja Y se sacó la gasolina Así es Y como él viaja Cada ocho días Ajá, cada ocho días A Poblo Nuevo Pues ya no pone de su De su bolsa, ¿no? De su bolsilla Su terreno Se lo da Exacto Ajá Me dijo que tiene una sobrinita O hay una niña por aquí en la otra casa Ajá ¿Quién es la niña que me dijo ayer, este, Rubén? Que dijo que tiene sobrinita ¿Qué edad tiene? Ah, Lituania Lituania ¿Qué edad tiene Lituania? ¿Cómo ella? Tiene dos años y... ¿Qué? En mayo ¿Está cerquita de aquí la niña? Sí ¿Qué tan lejos? Cerquita Para que le llamaras Para darle un regalo Ah Ahí tengo un regalo Para traerle y hacerle un detalle Sí, sí Pero más tarde Sí, vamos a hacerlo del cacao Dice, dice Las muchachas de jóvenes hacían esto Ahí en mi rancho también en Guanajuato Mis tías Mis tías molían así Unas dos, tres medidas de maíz Ya se le salió ¿Tú de chica hacías esto? Sí Molía maíz ¿El mixtamal? Para... Sí, para pozo Para la tortilla También Y tenías los brazos Como los de... No, tienes que empujarle así ¿Sabes? Así Como empujarle para dentro ¿Tenías los brazos Como los de Jennifer López? Algo Parecido Así fuerte Yo a mí ya me di que era un calambre También ya Estás diciendo que entonces Como el gym esto En el rancho Ahora las mujeres de ahora Pues ya todo está hecho ¿No? Las tortillas hechas Ahora el único ejercicio Que hacen es este Cuando bailan ¿O qué otro ejercicio más tienen? ¿Qué otro ejercicio más hacen las mujeres Para... Digo, bailar ¿Qué más? En la parte del gym ¿Ya no hay más? ¿Y en la noche no hacen ejercicio? No ¿No, Daisy? A veces A veces Bueno, sí que tiene Porque dicen que también es hacer este tipo de ejercicio Es como ir al gym Podría ser Mejor 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 que el gym Mejor que el gym No sé La verdad Mi hermana podría decir Porque pues ella sí Sí le entra Tú, usted Ella está estimulando Que esté humo Ya quedé la segunda Ya quedé la segunda Ah, otra vez Me falta esto Espérate ahí Espérate ahí Espérate ahí Espérate ahí Espérate ahí